que tal amigos de youtube estamos aquí con el dj carlos enriquez del sonido master sounds uno de los mejores dj del área de la bahía dj carlos enriquez yo me atrevería a decir que uno de los mejores de california hay como la vía es un chaval lo que le echa muchas ganas y nos vamos a hacer una pequeña mini entrevista para toda la gente y sus fans que lo siguen por youtube a ver carlos este como comenzó tu carrera de dj todo comenzó por accidente en realidad no tenía idea lo que era un dj las fiestas nunca ponía atención de repente mi amigo tenía tornamesas y estaba molesta y molesta que las usara y cuando las usé pues naturalmente me salió el talento de mezclar ya era natural para mí hacerlo después entonces conocí a otros amigos a ellos también lo hacían entonces empecé a juntar más con ellos en lo que era el evento sonidero todo eso después de eso ya me fui yo mismo solo por mi cuenta y empecé a hacer más eventos clubs private parties cosas así todo fue por accidente bueno de qué parte de la unión americana viene dj carlos enriquez originalmente de salvador orgullosamente de la unión eso es todo orgullosamente salvadoreño dj carlos enriquez y dime este cuáles son tus siguientes eventos o cuáles son tus metas a a futuro siguientes eventos tengo este todos los jueves y viernes estoy atacando en un lugar en salinas que se llama chapalas y los jueves le ponemos el nombre club red este todos los jueves hacemos eventos de 18 para arriba también tenemos par los viernes estamos haciendo bandas y también tenemos un segundo cuarto en lo que hacemos este música electrónica hip hop y todo lo que es este para los para los chavos que les gusta todo eso y los viernes para 21 este mis metas es seguir echándole ganas este próximamente estar produciendo mis propios remixes mi propia música y tocar en eventos muchísimo más grandes y con que sean más apreciativos del dj que sean para que no sobresalga yo lo que estoy tratando yo de hacer eso es todo bueno señores esta fue una mini entrevista de dj joel del sonido furia musical para youtube dj carlos enriquez del sonido dj master sound gracias gracias a ti échale ganas carnal gracias y y y y y y y